El acuerdo transpacífico puede salvarse. Así lo han expresado algunos países a pesar de que el presidente Donald Trump ordenara retirar a Estados Unidos del pacto comercial. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha expresado que se pondrá en contacto con el magnate republicano para hablar del asunto. Creo que el presidente Trump reconoce la importancia de un comercio libre y justo. Esto espera aprovechar cualquier oportunidad para hacer comprender a Estados Unidos la relevancia estratégica y económica del acuerdo transpacífico. La decisión de Trump supone un duro golpe especialmente para México, con una economía fuertemente dependiente de las exportaciones, en especial a Estados Unidos. El primer ministro australiano, que este lunes conversó por teléfono con Abe, apuntó a la posibilidad de incorporar a China al pacto. Ya tenemos un acuerdo de libre comercio entre China y Australia. Ciertamente existe la posibilidad de que China se una al acuerdo transpacífico. El pacto busca eliminar la mayoría de aranceles entre la docena de países de la cuenca del Pacífico que lo firmaron en 2016. Para su entrada en vigor debe haber una representación del 85% del PIB de los dos estados, porcentaje al que solo se puede llegar con la inclusión de Estados Unidos.